Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Si les parece pueden abandonar el escenario porque una vez que hemos cerrado esta primera parte, esta inauguración oficial de la sexta edición de Futuro en Español, pues es momento de dar la bienvenida y presentar la primera de las conferencias que, además ya les anticipó, tiene pinta de ser muy, muy interesante. Tenemos la fortuna de contar hoy en esta sala con un gran periodista. Les hablo de don Jorge Cardona, es editor general del periódico El Espectador de Colombia, que nos va a ofrecer una reflexión acerca de la guerra que ha vivido su país desde hace más de 50 años, sus claves para la reconstrucción histórica de la verdad y los retos del periodismo en la dura transición hacia el posconflicto. Señoras y señores, les dejo con el recién galardonado con el premio Clemente Manuel Zavala a un editor colombiano ejemplar concedido por la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Así que, como además se pueden imaginar que el viaje ha sido largo, les pido un caluroso, un fuerte aplauso para don Jorge Cardona. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, mi gratitud, la gratitud del pueblo colombiano para la realización de este tipo de eventos. El futuro en español, la fundación del nuevo periodismo iberoamericano, las autoridades de La Rioja y de Logroño, que han sido tan cálidas las personas que hemos conocido, mi gratitud y la gratitud del pueblo colombiano para todos. Desde el pasado 2 de octubre han transcurrido 23 días en los cuales Colombia no sale de su asombro, el mundo no sale de su asombro. Después de cuatro años de una intensa negociación política entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, se sometió a plebiscito ciudadano la decisión de estos acuerdos y el plebiscito dijo no. Ganaron por una estrecha diferencia, ganó el no. Más sorpresa aún, cuando una semana antes en Cartagena, con la presencia de múltiples jefes de Estado, se había dado la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. El acuerdo era un acuerdo de 297 páginas, complejo, difícil, cinco acuerdos básicos, varios acuerdos de transición, pero finalmente el pueblo colombiano, la mayoría del pueblo colombiano dijo no. Y desde entonces han abundado las explicaciones, tratando de encontrar cuál fue la razón de esta negativa del pueblo colombiano a un acuerdo tan importante y trascendental como el que se había suscrito en La Habana. En primer lugar, fue derrotada la alianza política del presidente Santos, una alianza de casi todos los partidos políticos que estaban apoyando el sí. La Corte Constitucional había dado un fallo trascendental que bajó el umbral de participación para el plebiscito, que dio unas condiciones básicas para que este plebiscito prácticamente estuviera a merced del sí, pero fue derrotado. Los medios de comunicación casi en su mayoría estaban apoyando el sí, fueron derrotados. Las campañas de opinión pública, las firmas encuestadoras, daban ganador el sí en una proporción de 70, 30 frente al no, fueron derrotados. La propaganda política casi toda estaba funcionando alrededor del sí, con una particularidad, se había permitido contra una prohibición que existe casi en la Constitución de que los empleados públicos participaran por el sí. ¿Qué explica que casi todo el pueblo colombiano haya sido derrotado por el no? En primer lugar, la primera explicación que se quiso dar es que la abstención electoral había sido el gran ganador. Casi el 70% de la población colombiana no quiso asistir a la convocatoria del plebiscito ciudadano. Una apatía electoral gigantesca que un poco está basada también en la tradición colombiana, apática a los procesos electorales y que en Colombia tampoco existe el voto obligatorio, de tal manera que no era necesario. Se dice que el sí tuvo un exceso de confianza, era tan grande la mayoría que se expresaba en los medios de comunicación que seguramente era cantada su victoria. Se dice que el no era un voto vergonzante, que nadie decía el no en público por no inscribirse dentro de aquellos que no creían en el proceso de paz. Tampoco fue tan real. Las principales regiones de conflicto en Colombia votaron por el sí. En las principales ciudades de Colombia votaron por el no. Desde entonces se han hecho múltiples interpretaciones políticas, jurídicas, alrededor de por qué quienes han sufrido los rigores de la guerra no quieren más guerra y por qué quienes no las han sufrido votan por el no. En medio de tontas explicaciones se han desarrollado varios procesos políticos, jurídicos y sobre todo la comunidad internacional está estupefacta y mirando cómo puede ayudar a solucionar a Colombia este conflicto de más de seis décadas. Pero definitivamente, para tratar de encontrar una verdadera razón a lo que sucedió el pasado 2 de octubre, tenemos que invocarnos en la historia. Nuestro libertador Simón Bolívar, en alguno de sus momentos lúcidos, antes de producir un documento histórico y fundamental de la historia de América como es la Carta de Jamaica, definía lo que era el conjunto de lo que se conoció como el virreinato de la Nueva Granada en los tiempos de la colonia española, que Venezuela era una capitanía, Ecuador era un convento y Colombia una fábrica de abogados. Pues tal cual, más o menos 250.000 que tiene Colombia en este momento, expresan un espíritu reglamentarista colombiano que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Cuando la Nueva Granada, como se llamaba entonces, tuvo su proceso independentista de España hace 197 años, se formaron en Colombia dos tendencias políticas claras o dos ideologías, dos grupos ideológicos que tuvieron siempre un enfrentamiento maniqueo, federalistas contra centralistas, librecambistas contra proteccionistas en el plano económico, libertad de cultos versus Estado confesional católico, libertad de enseñanza versus educación religiosa. Y en ese plano, en estas disyuntivas, en estas permanentes confrontaciones, en esta polarización eterna, el siglo XIX vivió siete guerras civiles entre liberales y conservadores, que fueron los dos partidos políticos tradicionales creados en Colombia. Una guerra cada década. La última, la más sangrienta de todas, arrancó 75 días antes de que empezara el siglo XX. Se conoció como la guerra de los mil días. Enfrentó, como siempre, al Partido Liberal con el Partido Conservador. Hubo más de 100.000 muertos en los campos de batalla colombianos, la mayoría de ellos muertos con arma blanca y a machete, en unos extremos de Sevilla terribles. Los partidos políticos quedaron totalmente desprestigiados. La economía absolutamente arruinada. 100.000 víctimas mortales. Miles de hogares con viudas, huérfanos, desplazados, despojados, desaparecidos, torturados, pero tres procesos de paz. De esa primera enseñanza nos queda una particularidad, que es que Colombia, desafortunadamente, nuestro deporte nacional, no ha sido el ciclismo de nuestro gran aeromán Quintana que acaba de ganar la Vuelta a España, no ha sido el fútbol. El deporte colombiano ha sido, dolorosamente, hacer la guerra, firmar tratados de paz y cambiar la Constitución. Y ese primer ciclo de la historia colombiana es una confluencia de esos tres factores, uno tras otro. Una guerra larga, extenuante, difícil, un proceso de paz e inmediatamente el cambio de la Constitución. Por eso, la historia de Colombia también es la historia de múltiples intentos de llegar a circunstancias pacíficas, hospitales de sangre, derecho de gentes, estatuto de beligerancia, estatus político, amnistías, indultos, armisticios, expulsiones, mediaciones, toda clase de circunstancias para tratar de avenir una buena alianza entre los colombianos. El siglo XX entró con una Constitución difícil, férrea, compleja, centralista, con una figura fundamental como columna vertebral de este Estado propuesto en la Constitución de 1886, la figura del Estado de sitio. Cada que el gobierno tuvo alguna dificultad de orden público, apeló al Estado de excepción del Estado de sitio y reglamentó todo lo que fuera pertinente a través del Estado de sitio para controlar el orden público e imponer supuestamente la paz. La libertad de expresión, valor fundamental de cualquier democracia, quedó circunscrita en el artículo 42 de esa carta a que había prensa libre únicamente en tiempos de paz. Y como paz fue lo que pasó, lo que faltó desde entonces, entenderán ustedes que la libertad de expresión empezó a ser el gran ausente de la democracia colombiana. En los años 10 vinieron las grandes revueltas indígenas, encabezadas por un legendario líder caucano llamado Quintín Lame. Fueron reprimidas con Estado de sitio y con la fuerza de las bayonetas de la fuerza pública. En los años 20 aparecieron, en medio de la proyección de la revolución bolchevique rusa, los partidos políticos de izquierda colombiano, los partidos obreros y revolucionarios, socialismo, el comunismo, aparecieron las huelgas, las huelgas de los braceros, casi que la cronología colombiana de estos tiempos fue matizada por las huelgas y las labores de los sindicatos. El último momento fue el del 6 de diciembre de 1928 que conoce la historia de Colombia como la matanza de las bananeras, ejemplarmente contada, fabulada por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. No nadie sabe cuántos murieron en la plaza central del municipio de Ciénaga, Magdalena. El discurso oficial dijo que habían sido 47 muertos. Los medios de comunicación de la época, la prensa escrita dijo que habían llegado a mil. José Arcadio Buendía en 100 años de soledad dijo que había visto a 3.000 que habían sido hacinados en las estaciones del tren. Entre la fábula, entre la memoria, entre la historia, la historia de Colombia continúa adelante. En los años 30, apareció un líder político importante llamado Jorge Eliezer Gaitán. Y con Jorge Eliezer Gaitán empezaron las tomas de tierras y la reivindicación del mundo campesino. En ese mismo momento, ya en los años 30, estalla la Guerra Civil Española y paradójicamente Colombia es uno de aquellos países en los cuales la Guerra Civil Española incidió significativamente. Muchos españoles llegaron a Colombia, todos fueron recibidos con mucha espiritualidad, no hubo distinción entre ninguno de los contendientes, viajaron muchos republicanos, viajaron muchos partidarios de Franco, a todos se los acogió de la misma manera. Pero esa confrontación también marcó una etapa en los periódicos. Y los periódicos se dividieron irreconciliablemente entre estas dos mismas posturas, que al mismo tiempo alimentaban todos estos conflictos que venían en perspectiva y que en los años 40 desembocaron en una terrible violencia partidista. Mientras el mundo, en 1948, firmaba los convenios de Ginebra que dieron lugar al nacimiento del derecho internacional humanitario, mientras el mundo se ocupaba por la población civil no combatiente, por los heridos, por los náufragos, mientras el mundo trataba de borrar los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, en Colombia empezábamos una violencia partidista con una cevicia sin límites, el corte de corbata, que eran los campesinos degollados a quienes se les sacaba la lengua por la garganta, el corte de franela, que despedazaba por los brazos a sus víctimas, los empalados, que ustedes saben cómo son. Y se fue formando en distintas regiones de Colombia una serie de personajes críticos que hicieron la vida imposible en los campos colombianos, los pájaros, asesinos a sueldo de terratenientes, cuyo único interés era el despojo de las tierras, bandoleros, liberales, conservadores, comunistas, que en algunos casos tenían una poca connotación política y en muchos otros se dedicaban al pillaje, a la violación, al saqueo, al asesinato. Grupos guerrilleros, fuerza pública, se crearon toda clase de personajes que tuvieron una singular historia y que en el imaginario popular colombiano tuvieron su propio desarrollo. Sangre Negra, Pedro Brincos, el Capitán Venganza, Chispas, Desquite, el Cóndor, Lamparilla, Charro Negro, Mariachi, Lister, Tiro Fijo. Con las historias de estos personajes nací y crecí. Yo pertenezco a una generación de los que estamos acercándonos rápidamente al sexto piso y en ese sexto piso nos tocó vivir que nos contaran nuestros abuelos y nuestros padres estas historias legendarias, tristes, terriblemente tormentosas de los bandoleros, de los guerrilleros, de los pájaros, de la policía chulavita. Cuando nací, estalló la Revolución Cubana y cambió y apareció el otro actor de nuestra guerra, el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos no quería que existiera una segunda Cuba en América Latina. Por eso lanzó un programa denominado la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso era llegar en aquellos sitios donde existiera conflicto armado comunista para llegar y tratar de incentivar circunstancias de naturaleza civil. Pero como no fue suficiente, se impuso el componente militar. Y en los años 60 se extendió el primer plan para la seguridad de América Latina, en nuestra Colombia llamado el Plan Lazo, que en el contexto de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos atacó los sitios donde había concentración de formación comunista. Y como eran los tiempos de la Guerra Fría, y en la Guerra Fría el comunismo no podía negociar con la democracia, no hubo ninguna posibilidad de negociación. En ese contexto vienen los ataques y viene el nacimiento de las FARC, de inspiración comunista marxista, el Ejército de Liberación Nacional, de inspiración castrista, y el Ejército Popular de Liberación, de inspiración maoísta, de Mao Tse Tung y la Guerra China. Cuando terminan los años 60, ya hay tres grupos armados en Colombia en la lucha subversiva. Pero en los años 70 entra el nuevo factor, el narcotráfico. El presidente Richard Nixon en Estados Unidos le ha declarado la guerra a las drogas. Está cambiando la perspectiva de la política exterior norteamericana. Antes no se podía negociar con los grupos colombianos porque eran comunistas. Ahora porque también estaban inmersos en el tema del narcotráfico. Y en medio de las cloacas de la sociedad colombiana se formó el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Bogotá, el cartel de la Costa Atlántica, y la coca se volvió uno de los temas fundamentales y críticos de seguridad nacional en Colombia. Cuando cae el telón de los años 70, ya están formados los carteles de la droga, ya están formadas las guerrillas. Y el Estado, para tratar de frenar lo que está sucediendo, incurre en el error de implementar una terrible guerra sucia contra toda circunstancia y manifestación de guerra armada, entre otros factores, porque en los años 70 habían surgido siete grupos guerrilleros más. El M-19, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Autodefensa Obrera, la Organización Revolucionaria del Pueblo, la Corriente de Renovación Socialista, el Frente Francisco Garnica. Ante semejante circunstancia y las guerrillas, todos los grupos guerrilleros apelando al secuestro de ciudadanos como su principal motivo de financiación política y la extorsión, viene una contra, y esa contra se va a llamar el paramilitarismo. Y empieza con una organización que nace a principios de los años 80 y que se va a llamar el Movimiento Muerte a Secuestradores Más. Y el Más se subdivide en pequeñas formalidades de paramilitarismo llamadas los grillos, los machos, los tiznados. Fueron más de 140 grupos paramilitares pequeños de contra contra la guerrilla. En ese contexto de paramilitares, de guerrilleros, de narcotraficantes, llega a la presidencia de la República en 1982 el presidente Belisario Betancur. Y Belisario Betancur es el primer presidente que dice esto no puede tener una solución armada, tiene que tener una solución negociada. Y hace un proceso de paz con los grupos guerrilleros que lleva a un cese al fuego, el punto mayor alcanzado en la guerra colombiana hasta el presente. En 1984 firma el cese al fuego con las FARC, con el ELN, con el EPL, con el M-19 y con los otros grupos menores. Producto de estos acuerdos de paz, particularmente con las guerrillas de las FARC, nació un partido político. Se llamó la Unión Patriótica. La Unión Patriótica en menos de 10 años fue acabada a sangre y fuego. Sus dos candidatos presidenciales fueron asesinados. La mayoría de sus 14 congresistas que fueron electos fueron asesinados. Casi todos sus diputados, sus concejales, sus alcaldes murieron asesinados. Fueron más de 3.000 víctimas del Partido de la Unión Patriótica. El caso hoy está en discusión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de que Belisario Betancur quería hacer la paz, sabía que para poder lograr la paz tenía que atacar el narcotráfico. Atacó el narcotráfico, que en ese momento ya era una realidad nacional indiscutible y realidad internacional, y es donde aparece la figura de Pablo Escobar Gaviria encarando a las autoridades colombianas, asesinando al ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 y desatando la guerra narcoterrorista en Colombia. Y aquí hay una confluencia. El paramilitarismo y los grupos narcotraficantes tenían un enemigo común, la guerrilla, porque los paramilitares eran su fuego contrario y los narcotraficantes, porque al ser secuestrados por la guerrilla, pues tenían también un enemigo común, que era el secuestro. De manera que paramilitares y narcos crearon una fuerza aún peor, llamada el narcoparamilitarismo, que nos hizo ver o vivir en Colombia los momentos más tristes y más dolorosos de la historia contemporánea de Colombia. En 1985, el asalto al Palacio de Justicia dio al traste los esfuerzos de paz de Belisario Betancur. Cien muertos a una cuadra de la Casa de Nariño, que es la Casa de Gobierno, en la Plaza Principal, que es la Plaza de Bolívar, y nuestro sitio donde nació la independencia de Colombia, convertido en un cuartel. Doce personas desaparecidas que se siguen buscando desde entonces. A partir de ese momento, la historia de Colombia es una historia de tragedia y el periodismo viviendo en unas circunstancias dramáticas. El periódico El Espectador es prácticamente arrasado. Su director Guillermo Cano es asesinado en diciembre de 1986. El periódico es blanco de un camión bomba, que estalla el 2 de diciembre de 1989. Los tres gerentes que tuvo en esa época en la ciudad de Medellín, los tres, uno tras otro, fueron asesinados. El abogado del periódico fue asesinado. Varios de los periodistas de la época de El Espectador tuvieron que marchar al exilio. El busto que hicieron en Medellín para rendir homenaje a la memoria de Guillermo Cano fue dinamitado. La casa de la familia Cano en las Islas del Rosario, en Cartagena, fue quemada. El periódico no podía circular en Medellín ni en ninguna parte del territorio antioqueño. Y vivimos el narcoterrorismo. Volaron un avión con 107 inocentes a bordo. Volaron edificios. Estallaban todas las semanas carros bombas. Y finalmente, cuando llegaron los años 90, la única fórmula que tenía el gobierno era hacer una negociación, una especie de rebaja jurídica con los narcotraficantes. Magistralmente contada por Gabriel García Márquez en el libro Noticias de un secuestro. La sociedad colombiana chantajeada, extorsionada por el narcotráfico y por el paramilitarismo, la única opción que tuvo fue hacer una política de sometimiento a la justicia y de negociación de penas. Y a partir de ese momento, cuando ya creíamos nosotros que habíamos visto lo peor, nosotros que habíamos crecido escuchando a nuestros abuelos y a nuestros padres contar historias terribles, terminamos contándole a nuestros hijos historias peores. Porque a partir de los años 80, en la segunda mitad, y sobre todo todo el recorrido de los años 90, las FARC se convirtieron en 60 frentes de guerra, en una máquina de guerra. El ELN se convirtió en campeones del secuestro y en la voladura de los oleoductos del país. Las autodefensas le hicieron conocer a Colombia qué era la barbarie, qué eran los crímenes de lesa humanidad, qué son las violaciones de los derechos humanos, qué son los crímenes de guerra, los hermosos nombres de nuestros pueblos de raíces hispánicas e indígenas convertidos en recordadas masacres. Los Montes de María, Ariari, Segovia, Urabá, Catatumbo, Punta Coquitos, Currolao, Saisa, El Tomate, todos convertidos en masacres de campesinos. En la mitad de los años 90, tuvimos un presidente que fue elegido por el narcotráfico. Colombia cancelaron 4 mil millones de pesos para que saliera elegido y Colombia cayó en un grandísimo escándalo judicial en el que el presidente Sanper no tuvo otra manera que estarse defendiendo de quienes lo querían sacar de la casa de Nariño. Pero mientras tanto, al norte del país dominaban los paramilitares, el sur de Colombia dominaban las FARC. Todos querían refundar la patria. Más de 500 prisioneros de guerra. Una circunstancia dolorosa en toda la historia colombiana. Al caer ya el telón de los años 90, llega la presidencia Andrés Pastrana y no tiene otra alternativa. Había que despejar 42 mil kilómetros del territorio nacional, más o menos el equivalente al territorio de Suiza, para que hiciera una zona de distensión con la cual se pudiera negociar con las FARC. Al mismo tiempo, se trataba de negociar con el ELL. Al mismo tiempo, el paramilitarismo y el narcotráfico hacían una alianza común para poner de rodillas al Estado. Y nuevamente aparece Estados Unidos. Aquellos que en los 60 combatían el comunismo, que en los 70 y en los 80 combatían el narcotráfico, después del ataque a las Torres Gemelas, el nuevo enemigo internacional era el terrorismo. Y entonces, a las autodefensas la solicitaron en extradición por narcotráfico. A los principales líderes de la guerrilla los citaron en extradición el gobierno norteamericano por lucrarse de los dineros de la droga. Y aparece el Plan Colombia. Y el Plan Colombia cambia totalmente la estructura de las Fuerzas Armadas colombianas, cambia sus métodos, introduce la tecnología, mejora la aviación, cambia las perspectivas de inteligencia. Y en esa transformación de las Fuerzas Armadas, con el apoyo permanente de Washington y del Pentágono norteamericano, llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez, que tiene una tradición, que había sido gobernador de Antioquia en materia de seguridad, implementa un método que se llama la seguridad democrática. Y la seguridad democrática es guerra contra las FARC y el ELN y proceso de paz con las autodefensas. Invirtió completamente las cargas. Y empiezan momentos duros, difíciles, cruentos, en nuestra Colombia más reciente. Y además, complejísimos desde la perspectiva judicial. Porque al mismo tiempo que la guerra se extendía por todo el territorio nacional, al mismo tiempo se abrieron pasos procesos judiciales, porque las reglas del mundo habían cambiado. Y ya todos los procesos anteriores que se liquidaban indulto contra entrega de armas, desde la creación de la Corte Penal Internacional en el seno de las Naciones Unidas, ya no se pueden hacer de una manera distinta a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así se intentó hacer el proceso de Uribe con las autodefensas. Y a Uribe se le había dicho que las verdades del paramilitarismo se iban a devolver contra el Estado. Y se devolvieron contra el Estado. Y por eso casi 80 congresistas cayeron en un escándalo que fue conocido en Colombia como el escándalo de la parapolítica, donde se demostró que el principal recinto de la democracia colombiana, el Congreso de la República, estaba infestado de paramilitarismo, como así mismo había estado infestado de narcotráfico. Es decir, que en las cloacas de la sociedad colombiana había hecho raíces todos los actores armados de la guerra. En esa circunstancia, ante un fallido intento del presidente Uribe por un tercer mandato, llega el presidente Juan Manuel Santos y le da una vuelta de tuerca a todas estas circunstancias. Y en medio de esta metástasis de la guerra, de la infamia y de la barbarie, en esta vuelta de tuerca hace un proceso de paz en 2012. Un proceso de paz que tiene un acuerdo agrario para una reforma rural integral que cambie para siempre las condiciones de inequidad que existen hoy en el campo colombiano. Un acuerdo de participación en política para ampliar los márgenes de la democracia, para crear nuevos medios de comunicación que permitan escuchar nuevas voces. Un acuerdo para encarar entre todos la llaga del narcotráfico. Y un acuerdo tremendo de víctimas, porque ahora las víctimas son las que tienen la palabra. Un acuerdo que se abre en un tribunal de paz de salas contrarias. Una sala para juzgar los crímenes de la humanidad, los crímenes de guerra, las secuelas que ha dejado la violencia de las guerrillas. Y de otro lado, aquella que tienen que juzgar empresarios, funcionarios públicos, miembros de la fuerza pública también involucrados en esta guerra. Otros acuerdos menores de la comisión, no menores, grandes, importantes, como la creación de una comisión histórica de la verdad. Y otros aspectos procedimentales que tienen que ver con dejación de armas y localización de los grupos guerrilleros. 297 páginas que el 2 de octubre el pueblo colombiano les dijo no. Y que en este momento crean una perspectiva nueva, que es la que está trascendiendo en este momento en Colombia. En política, los del sí y los del no, tratando de llegar a una negociación. En la parte jurídica, la Corte Constitucional buscando qué hacer en esta incertidumbre y en este limbo jurídico terrible que se está presentando. La posibilidad de que el acuerdo de La Habana sea elevado a categoría de acuerdo especial de acuerdo a los convenios de Ginebra y que eso permita que haga tránsito a bloque de constitucionalidad, es decir, que se incorpore a la Constitución colombiana. De alguna manera, el presidente de la República es quien tiene hoy las facultades otorgadas por el artículo 22 de la Constitución, que dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Hay un cese bilateral al fuego que debe cesar el 31 de diciembre. Hoy se inicia una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, pero todos los colombianos sabemos que el narcotráfico está vivo, que tiene nuevos nombres, que se les dice urabeños, machos, rastrojos, ejércitos anti-restitución de tierras, ejércitos gaitanistas, que tiene nuevas caras, que está oculto y que hace parte de la realidad colombiana. 2017 es un año electoral, es un año complejo, que va a ser muy difícil. Se acercan días difíciles para Colombia, pero finalmente la paz nuestra, la vamos a resolver nosotros, pero lo fundamental acá, y es mi último llamado, es para que la comunidad internacional, España entre ellos, se vuelque hacia Colombia y que todos entendamos que la paz de Colombia es la paz de América y es la paz del mundo. Estados Unidos lo entendió y envió por primera vez en la historia del conflicto colombiano un enviado especial. La Unión Europea lo entendió y por primera vez el conflicto colombiano tuvo un enviado especial. La Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Noruega, Venezuela, Chile, todos obraron como países garantes. El presidente Juan Manuel Santos recibirá el próximo 10 de diciembre el premio Nobel de Paz. Por primera vez en mucho tiempo la comunidad internacional se ha dado cuenta que la paz de Colombia es la paz del mundo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.